No me importa si tomas sueltos a mi madre en Cuba, pero no estamos en Cuba y no soy mi madre, ¿ok? Ana Margo no puede salir a la calle sin que le griten Carmencita. Y es que esta actriz cubana que llegó a Miami a los dos añitos desempeñó uno de los papeles más reconocidos en el sur de la Florida, el de Carmen Peña, en el súper exitoso programa que pasa USA. Tú pasabas por un drive-thru, ¿no? De un Burger King y te decían Carmencita. Y tú decías, oh my God, they're watching the show, ¿ok? Estábamos un grupo de vacaciones y ¿qué te imaginas tú en el medio de los boondocks, como dicen los americanos? Y que de buenas a primeras tú oigas, ¿qué pasa, you? Tú dices, oh Jesus Christ. Así que ahí es donde tú te das cuenta que eres aceptada y que te quieres. Y el público la sigue queriendo, a pesar de que hayan pasado más de cuatro décadas. Porque Carmencita sí va a tener su fiesta de 15. La va a tener. O dejo de llamarme Pepe Peña, ¿quién está? Que Pasa USA hizo su debut en 1977 en PBS, la cadena pública televisiva estadounidense. Junto a un elenco que incluyó a actores cubanos de la talla de Manolo Villaverde, Ana Margarita Martínez, Belia Martínez, Luis Oquendo y Rocky Echeverría, entre otros, Ana Margo dudaba de que dicha serie llegara a la pequeña pantalla. Y yo me acuerdo que estaba enferma, tenía catarro y le digo a mi madre, no, yo no voy a ir. Ya ellos me hicieron la audición, ya me pusieron en cámara y ya unas cuantas semanas después me llamaba Mundo y me dice, you got the part, eres Carmencita. Yo no lo podía creer porque realmente todavía a ese momento yo decía, esto no se va a dar. Esta es la familia desagradecida que no me quiere, arréstenlos a todos. Pero llegó y la vida cotidiana de los Peña, con todos sus desafíos y todos sus logros, deleitó a los televidentes cada día durante tres años. Oigo. ¿Quién? ¿Qué? Ay, yo creo que es un americano porque no entiendo ni pío. En sus 39 episodios, ¿Qué pasa en USA? narró con una mezcla bilingüe compuesta de inglés y español los choques culturales de esta familia ficticia. Sus historias resonaban en los cubanos recién llegados de la isla. Yo, Carmencita, nos vamos. ¿Por qué tenemos que ir ahora? Ay, pero si ahora se está poniendo buena la cosa. ¿Qué? Carmencita, bautizada Ana Margarita Menéndez, nos habla de una de sus grabaciones favoritas. Nosotros nos sentábamos siempre un domingo, que hacíamos como dos o tres horas de lectura, donde obviamente se cogía el tiempo, que si algo se tenía que cambiar. Y yo me acuerdo que tuvimos que leer ese libreto como seis o siete veces, de la risa que nos daba a nosotros como actores, y no podíamos coger el tiempo, porque nos daba tanta risa a todas las líneas. Ese es un episodio que yo recuerdo muchísimo y me encanta. Hay muchos favoritos, pero es que el del velorio tiene unas líneas geniales, geniales. He vivido toda mi vida en los Estados Unidos, ni me acuerdo de Cuba. Carmen was born here, she's American. I'm Cuban. Hoy, más de 40 años después de su primera presentación, ¿Qué pasa en USA?, sigue siendo un eco no solo para los cubanos cuyas experiencias fueron plasmadas en ese entonces, sino también para muchas otras familias que han tenido que abandonar su país y empezar de nuevo en tierras desconocidas. Cuatro décadas más tarde, los guiones son iguales y las vivencias prácticamente las mismas. Por eso es que tú ves hoy en día que pasa USA y el que llegó exiliado de Venezuela, de Ecuador o de Perú, ayer, lo puede entender porque va a pasar por lo mismo que pasaron hace 40 años los que llegaron a los Estados Unidos. Maestro, un balsa ahí para la señorita, ¿eh? Al igual que sus fanáticos, Ana Margo guarda una nostalgia especial por aquel programa que la hizo famosa y venerada entre su comunidad cubana de Miami. Y aunque desempeñó el papel de hija de cubanos nacidas en el sur de la Florida, Margo enfatiza que a pesar de estar a 93 niñas de aquel país que la vio nacer, nunca se olvida de sus raíces. Soy muy cubana, vivo en este país y adoro a los Estados Unidos y siempre estaré muy agradecida, pero Cuba es Cuba. Y eso no me lo quita nadie. Roxana Romero, Radio Televisión Martín. FIS, US greatly Florida. FIS. 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 FIS.